¡Seguimos haciendo fábrica de campeones en los estudios de CDO en el Centro de Entrenamiento Olímpico! Vamos a continuación a hablar de natación. Se desarrolló una nueva edición, la número 48, de la tradicional Copa Italia. Un torneo que da oportunidad a diversos nadadores, no solo de Chile, sino que también del subcontinente sudamericano, de poder mostrar sus condiciones. Ese detalle con José Tomás Lambert. El Estadio Italiano fue el escenario de una nueva edición de la Copa Italia de Natación, certamen que cumplió 48 años desarrollándose de forma consecutiva. Con la participación de casi 400 competidores y equipos de distintas partes de Sudamérica, la Copa Italia es parada obligada para la natación nacional y que contribuye a darle rosa internacional a las jóvenes promesas de esta disciplina. Es una fecha obligatoria en el calendario de la natación chilena. Todos los equipos se preparan durante todo el año para venir a competir. También los equipos invitados extranjeros a superar sus marcas, a compartir también. Es una copa que reúne a los amigos de muchos años en la natación. Es un campeonato tradicional de la natación chilena y como todos los clubes tienen que participar, fomentan la participación de los cabros, es bueno que tengan un rosa internacional, así que todos los campeonatos de este nivel son bienvenidos. Alto nivel presente en las aguas del recinto emplazado en la comuna de Las Condes, que tuvo como figura el chileno Benjamín Schnapp, ganadores de 50 metros mariposa y 400 metros libres. Vamos a sacar en conclusión que la Copa Italia tiene, la verdad, grandísimos nadadores a nivel nacional y que aparte vienen clubes de otros países que también tienen un buen nivel y hacen esto mucho más competitivo y por ende más entretenido. Buena cantidad de público presenció en las jornadas finales, los cuales fueron apoyo importante para los participantes del estadio, quienes valoraron el hecho de nadar en casa. Con categorías que parten desde los 13 años, la Copa Italia puede ser el trampolín para las estrellas del mañana. El hecho de estar en nuestra casa es un plus gigante y la verdad es que es muy bonito nadar con tu gente acá en tu piscina y es muy bonito. Lo mejor de todo que partan desde niños, yo soy de las más grandes, de las más viejas y eso es lo más bonito de la natación, que hay un paso largo y duradero del deporte. Esto le da el roce necesario a los deportistas, el enfrentarse a situaciones distintas, a rivales distintos, cada vez que compiten o mientras más compitan los deportistas, mucho mejor para ellos. 48 versiones ininterrumpidas que tienen contentos a Estadio Italiano, institución que tiene el deporte como uno de sus pilares. El campeón es del domani en básquetbol y el calcio del domani en fútbol, además de la mencionada Copa Italia, son muestras de aquello. Para nosotros nos pone muy contentos, como te digo, es abrir nuestra casa a amigos tanto nacionales como extranjeros que nos visitan y ser el punto de reunión una vez al año, para nosotros nos pone muy contentos como familia de Estadio Italiano. Fue la 48ª edición de la Copa Italia, tradición pura en las aguas del Estadio Italiano, que busca mejorar el nivel de la natación continental. Fue la 48ª edición de la Copa Italia, tradición pura en las aguas del país,